Hey buenas a todos, aquí WilliRex comentando Hoy tenemos vídeo de Wanaka Acaba de sacar la versión final Hace unos minutos y os voy a explicar paso a paso Cómo comenzar en este juego Que ya sabéis que es un juego NFT Y de verdad que para mí va a ser uno de los mejores Y más top de todo blockchain Desde luego ahora es uno de los que tiene más popularidad Como ya sabéis y vamos a ver un poquito cómo funciona De momento bueno, tenemos un launcher bastante Pulido, están teniendo unos problemas Justamente ahora, estaba viendo porque no aparecían Algunos de los tokens dentro del juego Pero bueno, básicamente para empezar a jugar Me ha gustado mucho que te piden el mail De hecho para crearos el mail Directamente vais a lo que veis en el marketplace Y hay un apartado en el que Pincháis aquí en Wanaka, arriba a la derecha Que no lo veis aquí, pero bueno pone mi cuenta Le dais ahí y automáticamente os va a llevar a esta Zona, os recomiendo que abajo del todo Tenéis que poner un mail Y vincular vuestra wallet directamente Aquí donde tengáis vuestros wanas y donde tengáis Vuestros wais y automáticamente Vas a poder crearos pues un Mail asociado a esto, una contraseña Y vuestro nombre de usuario Así que eso es muy sencillo, de verdad Me gusta mucho el hecho de que cuando tú entres a jugar Como vais a ver aquí, le das a comenzar Y te va a poner automáticamente Cuál es tu nombre de usuario Para mí esto es increíble No tener que conectarte con un wallet Sino directamente usuario o contraseña Y ya está Y una vez que tengamos nuestro email Y nuestra contraseña Lo que vamos a hacer va a ser Pasar nuestros tokens wana y wai Y automáticamente esto nos va a servir Para comprar cosas dentro del juego Y las recompensas muchas veces Nos van a venir en forma de wai Por cierto podéis reclamar 200 wais Automáticamente si habéis jugado a la versión beta Así que hacedlo rápidamente Porque os va a tener muy bien Tenéis toda la info de seguramente en el twitter O aunque es bastante fácil de encontrar en la web Y como os digo lo depositáis Y una vez que tengáis ya todo Está listo A mí ahora mismo me aparece cero Pero en realidad tengo más Es un bug que le ha ocurrido a alguna gente Entre ellos Yo evidentemente Así que bueno Vamos a esperar a ver si lo arreglan Mientras que estoy grabando el vídeo Y ya lo veréis Como vamos a pasar ahora Todas las cosas de nuestro wallet En este caso yo por ejemplo Que tengo mis tierras O mis items Lo vamos a pasar al juego Yo tengo estas tierras Como estáis viendo aquí Una de ellas es legendaria Y de hecho Es la que vamos a utilizar Creo yo Para el día de hoy Aunque tengo otras tantas Una que es on common Tres comunes Ya sabéis que solo podéis tener Un máximo de cuatro Y automáticamente Ya os puedo decir yo Que no va a servir para nada Porque no tiene suficiente energía Para hacer Digamos que Un farmido de todas ellas Aún así Y una vez que nos hemos enviado Nuestra tierra Ya lo tendríamos ¿Hace falta una tierra 100%? No es eso cierto ¿Por qué? Pues como voy a saber aquí Por ejemplo Podemos venir a esta zona Y automáticamente comprar Lo que viene siendo guanas Como veis Una cosa muy importante De este juego Para mí lo que va a tener El éxito Básicamente marcado En muchos de estos juegos Es el tema de un oráculo ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué significa un oráculo? Significa que Siempre va a costar 20 dólares Muy importante esto ¿Por qué? Porque a veces entras a un juego Y quieres empezar a jugar Y de repente Pues entraste Y el juego lleva un año Y el token ha pasado De valer 1 A valer 15 Entonces tú tienes que pagar 15 veces más Por cualquier objeto Dentro del juego Sin embargo aquí Eso no va a ocurrir Y entras cuando entres Dentro del juego Siempre va a costar Todo 20 dólares Aunque el guana Este a 1 O a 1 Te da absolutamente igual Y para mí esto es esencial Entonces bueno Básicamente si tú Tienes ya esta zona Aquí quieres comprar Pues tendrías toda esta zona Aquí como estáis viendo Disponible Y podrías empezar a cultivarla Entonces por ejemplo Nosotros vamos a abrir aquí Le vamos a dar a ok Y ahora mismo nos pone Que ya nos ha hecho la transacción Pagado los 20 dólares Que nos han restado De la parte superior izquierda Como estáis viendo Y ya lo tendríamos Podemos empezar directamente De hecho a comprar O podemos colocar nuestra tierra Como veis ahora mismo Tenemos la tierra básica Que es básicamente La que estamos viendo aquí Que es la tierra con la que comenzamos Solamente van a poner De momento Que tengas 4 tierras En un futuro quizás la aumentan Y como veis Yo voy a poner mi tierra Legendaria Que es la que tengo aquí La que yo he puesto Y la tengo ya en el mapa Una vez que la colocas en el mapa Automáticamente se ve Como aparece Que Dios mío Pedazo de maldita tierra Espectacular La verdad Todo lo que tenemos aquí Para cultivar Y bueno ¿Qué necesitamos para cultivar? Pues unas semillitas ¿No? Ocurre lo mismo Con cualquier tipo de cosa Que queramos comprar Como por ejemplo Si estáis viendo aquí Yo que sé Queremos comprar las lechugas Pues vamos a hacer Una compra de no sé cuántas Vamos a comprar No sé cuánto es el máximo 3 Solo pues compramos 3 Venga Compramos 3 Comprado de forma exitosa Ahora nos vamos a ir directos A abrirlo Que vamos aquí al treasure Y tenemos 3 para abrir Ha salido una básica Bueno Ya vamos a abrir A hacer la animación esta Que espero que la cambie En un futuro la verdad Y tendríamos una Bueno 2 para plantar Vamos a abrir todas Si tenemos suerte Y nos toca algo decente Y con esto tendríamos Ya para empezar a plantar Como os digo Quiero hacer Una serie de Digamos que Bueno Ver y poder plantar Todo lo que sea Jugar durante unos días Y volver aquí Y deciros Oye mira Yo Con esto que El dinero que yo he puesto Esto es lo que yo He recuperado En Pongamos 3 días Entonces Podemos multiplicar esto Por 10 Y ver cuánto se ganaría al mes Y es un poco Lo que tenemos que ver El día de hoy Esta ha sido la parte Que yo Automáticamente Como estáis viendo Ya he abierto Aunque en esta No te deja plantar Vamos a ver Si le damos Aquí Podemos plantar esta Perfecto Uso Le damos a plantar Y ya tendríamos Automáticamente Como veis Hemos gastado un poco de energía Que lo veis Justamente a la izquierda Del todo Y podríamos Ahora mismo Pues ya tener Nuestras primeras lechugas Ahora Que es lo que ocurre Pues que en esta zona Que ya es 100% mía Yo aquí podría construir Bueno Pues plantar De forma indefinida Que es lo bueno Y aquí lo que hay que calcular Pues que es lo que te sale Más a cuenta Por ejemplo Hay algunas plantas Que te van a pedir regarlas Cada X horas Cada 5 horas Imagínate Y sin embargo Haber otras que te va a pedir Darles de comer igual Una vaca Durante O sea Cada 10 horas O sea Ahí habrá que coger Un poquito más La opción de cada uno Y sobre todo Lo que sea más Eficiente para tú Como sea tu día a día Y cuántas veces quieras jugar al juego Y sobre todo también Lo que quieras Tanto invertir Como también Lo que te venga A ti mejor Y que sea lo que tenga más retorno Así que bueno Eso es lo que voy a estar mirando Durante los próximos días Y os quiero pasar toda la info Aquí ya se puede regar Como ya sabéis Cada vez que regamos Cualquier Cualquier parcela O lo que sea Que ya por cierto Han ido mejorando bastante Las animaciones Espero que lo sigan haciendo De momento Esta es la versión final Del juego Y evidentemente Sufrirá Bastantes cambios Y espero que lo haga así La verdad Porque sinceramente Creo que este juego Tiene muchísimo potencial Creo que no han destacado Como decía antes Suficiente El tema del oráculo Que para mí Es lo más importante En estos juegos O sea Es una maldita locura La verdad Así que bueno Vamos a regar un poco Y como veis En la parte izquierda Me va a pedir Que vuelva a regarlo Dentro de 6 horas Ahora mismo Pues igual dentro de 6 horas Estoy durmiendo Así que me hubiese Rentado igual Esperarme un poquito más O igual haber plantado Otro tipo de cultivo Vamos a verlo ahora mismo Porque igual podemos comprar Un pack de vacas O un pack de peces Vamos a comprar vacas Vamos a comprar Yo que sé Pues 3 Las compramos Las colocamos en un sitio Y vamos a colocar también Bueno Todo lo que podamos De hecho Perfecto Esto como estáis viendo Ahora mismo El precio No es demasiado De hecho Si lo que voy traduciendo Aunque sale aquí No Máximo Vale Si aquí pone En BUSDT Que son 3,6 BUSD por WANA Y esto Habéis visto que se acaba de actualizar Pues se va actualizando Entonces siempre te van a cobrar Más o menos Bueno más o menos no Lo mismo Entonces Eso es lo que me gusta Al final Que Creenme que es muy importante Aunque no lo entendáis algunos Creenme que es lo más importante Y lo que puede hacer Que uno este sea exitoso O no Esto que hace Espanta a los pájaros Si esto tuviese algún tipo de utilidad Aparte de ser estético Porque esto ahora mismo Vale unos 200 por 4 Vamos a poner Que es lo que estaba antes 800 dólares O sea que hace este espantapájaros Por 800 dólares Ya te puede hacer hasta Vamos Me puede regar hasta las plantas Por 800 dólares Es que me voy a robar este Me voy a robar este espantapájaros Porque vamos Con lo que vale Ya puede Ya puede ser Vamos Una locura Ahora No he visto donde bajar También el volumen de la música Creo que aquí lo he bajado bastante Pero a mi me están reventando los timpanos Y que guay De verdad eh De vez en cuando Entrar Regar tus plantitas Estar aquí con tu muñeco Ver como tienes todo de ordenado Que están las plantas regaditas No se vosotros Pero creo que hace falta un juego así Es simplemente El comienzo Vendrán seguramente juegos Mucho mejores De aquí a unos meses Incluso Puede ser que antes No lo sé Pero de verdad creo que Es un buen comienzo Creo que estos juegos De verdad Van a Van a hacer mucho bien Más que nada No solamente a nosotros Sino Bueno principalmente a nosotros Como jugadores Y como usuarios Y bueno Me estoy fijando Que arriba de la izquierda Tengo 453 Esos son los movimientos Que yo puedo hacer Me parece bastante importante esto Creo que no es No es ninguna tontería La verdad ¿Por qué? Pues porque al final tienes que calcular Que es lo que te va a dar tiempo a hacer Igual solo puedes regar No sé Plantar X Si no te da tiempo a regarlas O sea que hay que pensarlo bastante bien De momento hoy es día de pruebas Tampoco vamos aquí a sacar la calculadora Pero en 3 días 2 o 3 días Seguramente Traiga un vídeo Diciendo que es lo más óptimo Para Para aplicarlo Y que lo podamos utilizar Y sobre todo ver el mayor retorno Que podamos tener Esos son los pedecillos Creo que he hecho mal Porque si no me equivoco En esta pecera Solo caben dos Ahora veremos Tenemos también aquí unos arbolitos Perfecto Y ya sabéis Que Que diferencia había Entre un tipo de De tierra u otro Realmente No merece la pena Comprarte una tierra Mejor que sea común ¿Por qué? Porque los precios Son desorbitados Sobre todo sin saber Cual es el rol Actualmente Yo calculo que será unos 60 dólares Más o menos Al día Calculo Calculo Como os digo Quiero venir aquí En 3 días Y deciros Oye Esto es lo que yo he hecho Y esto es lo que yo he generado O sea Es decir No quiero Haber leído en ningún lado No quiero haber hecho estimaciones Quiero jugarlo Y traeros literalmente Los números Que para mi es lo más importante Y lo que tenemos que ver Sobre todo Así que más que nada Porque en este caso En concreto Que el juego Pues requiere una inversión Considerable Creo que es bastante importante A no ser que hayáis comprado En su momento Las tierras que os tocas Como me tocó a mí Esta tierra legendaria Pues va a costar bastante Así que bueno Vamos a abrir las No sé No para de De verdad No para de abrir La mochila Y vamos a plantar aquí Unos arbolitos Vamos a plantarlos No sé dónde Voy a colocar Toda esta parte de árboles Creo yo O manzanitas Aquí se viene una manzana Perfecto Aquí va otro Perfecto Ahora me pedirán agua Me imagino Muy bien Lo que es que teniendo en cuenta Es lo que os digo Siempre Mirad cuando salga un juego En una alfa Si veis en minecraft La versión alfa Ehm ¿Cómo? Limited by land and level Ah es verdad Vamos a abrir aquí Land Donde estaba Mi tierra Ah también voy a mirar Las misiones de hoy Que creo que era regar Milka coin Es una siesta Find here in the pond Will appear randomly 30 minutos al día Oh Si estás mirando En el estanque 30 minutos al día Aparece el pet Y si lo encuentras Te llevas 20 guanas Que sería actualmente Unos 4 dólares Si no me equivoco Moon cow Moon cow This will need best cows breeding Vale Vale Hay que darle vacas Esto que es Riega o alimenta 10 veces Perfecto Estos son los peces Sweet apple Crece 3 plant 3 manzanas 300 guays Ojo eh Estos ya son 30 dólares Estos son 200 guays Otros 20 dólares Suponiendo que esté a 0,1 Ahora Pero antes de un rato Estaba a 0,2 Así que aquí hay que ver Ya un poco más Los números Según sea el momento Vale Weekly todavía no están puestas Vale Vamos a hacer una cosa Voy a ver si Puedo Subir de nivel a tierra ¿No? Elegimos nuestra tierra Le damos a upgrade Me va a pedir experiencia Y me va a pedir guay Vale Esto es un problema ¿Por qué? Porque necesitamos experiencia Y para experiencia Voy a tener que esperarme A que crezcan Las lechugas Que es lo que más experiencia Da de todo Voy a ver si puedo Ah mira Ya vamos a poder Planta Regar esto Simplemente sacar un excel Y hacer cuentas Por ejemplo Ese se rega cada 10 horas Y 20 Es decir Básicamente dos veces al día Me haría algo Que fuese como Cada 12 horas Aunque bueno Cada 10 horas También está bien ¿Por qué? Porque Si lo haces cada 10 horas Pues como que ninguna vez Te va a pillar a dormir A no ser que seas una marmota Y duermas 10 horas al día Vamos a probar a ver Si me dejan aquí Desbloquear a un animal Ojo Más un animal desbloqueado Podemos colocar aquí Una vaquita ¡Olé! Perfecto Vale pues tenemos esto Desbloqueado Que ahora mismo es La tierra base Como ya sabéis Bueno pues de verdad Serán cerdos Ah no me dejan limpiarlo Pues nada Me gusta la porquería Revolcarme Entonces bueno Como veis Estas zonas Zonas que podemos ir abriendo Y de momento Pues tener un poquito extra ¿Por qué viene esto bien? Pues porque si tenéis Alguna zona Que queréis Ir Avanzando en ella Pues cuantas más mejor Para poder subir de nivel rápido Y de esta manera Tener ya Las más grandes Así que sobre todo Esto muy importante Al principio Hacer esto Porque creo que va a ser Lo óptimo Para conseguir Cuanta más Cuanto más terreno Mejor No se puede utilizar Más que el que yo he pagado Que es este Perfecto Ya estaría Bueno pues esto Lo que se puede hacer De momento Estas cuatro cosas Se puede hacer En la tierra base Como os digo Esto es lo que Estaríamos a jugar Sin ningún tipo de Tierra Y luego en un futuro Pues cuando funcione El sistema de Alquilar tierras Pues ya sabéis Que pues igual Yo que tengo bastantes tierras Las sortearé O veré quienes son Los mejores granjeros Y lo haremos aquí Entre la gente del canal Como siempre Y como es el objetivo Igual que haré con el resto De juegos Como Citan Arena Y cualquier juego En el que yo vea Que es una buena oportunidad Me parezca divertido Y quiera apostar por él Pues así lo haré Seguramente como ocurra También con Boxxy Y demás Así que bueno De momento chicos Esto es lo que tenemos Pinta muy bien La verdad Que ganas de que haya salido El juego final Haremos directo Quiero ver un poco Sobre todo Sacar la calculadora Y ver que es lo que sale Más a cuenta De todo esto Y nada Lo he dicho Aquí me despido Nos vemos seguramente Mañana no Pero en un par de días Aquí con Guanaca Para ver un poco Como ha ido todo Y sobre todo Como os digo Sacando un poco La calculadora Y viendo que es Lo más óptimo De momento el juego Bastante bien Ha habido algunos fallos Como por ejemplo Que no me aparezca el guay Aquí arriba a la derecha Voy a ver si me anda La misión esta De plantar Todavía no De regar He regado 10 ítems Diría que si he regado 10 ítems ¿Verdad? Tenemos aquí 5 A ver un momento Ah podemos reclamarlo Por 2 Ole ole Por 2 Pues me he llevado 20 Vale chicos Pues tenemos por 2 Esto no lo puedo reclamar Porque tengo que encontrar Al bicho este Esto lo quiero hacer también Que son las de hoy Coy fishes to your neighbor Vale Plantar Ah Tenía que plantar Una vaca más He estado bastante bien La verdad Pero bueno No me quiero liar más Quiero comentar Dos puntos importantes De este juego Que al final Como os digo No deja de ser un juego Y creo que es lo más importante Primero El juego es divertido Se ve bien Por favor que me dejen Quitar la música O bajar el volumen Porque me voy a tirar Por la ventana Por lo menos No sé dónde se hace Otra cosa importante también Es el tema De que hay un oráculo Creo que no le han hecho Demasiado hincapié De que el precio Este al guana Lo que esté Siempre va a costar lo mismo Tú nunca vas a pagar Por esto 20 guanas Sino que vas a pagar 20 dólares Entonces si el guana Está a 20 Pagarás 1 Y si el guana Está a 1 Pues pagarás 20 Pero siempre van a ser 20 dólares De hecho te lo pone En BUSD Que es el stablecoin De Binance Y creo que es lo más importante Así lo mismo ocurre Con el resto de cosas Creo que esto es Para mí esencial Y lo siguiente también Que me gustaría recalcar Es la sencillez Que están teniendo Todo este tipo De juegos En los que prácticamente El acceso Es muy similar Y cada vez más sencillo En esta ocasión Han hecho el tema De que puedas tener Una contraseña Y un usuario Y para mí eso me parece Esencial Y un paso muy importante En el tema cripto Porque cada vez Los juegos tienen que ir A hacer cosas Más sencillas Para que todo el mundo Pueda entrar Y no tengas que Sentirte un auténtico hacker La primera vez que consigas Conectar Tu metamask O entrar en la Binance Smart Chain Y demás Así que bueno De momento como os digo chicos Muy bien No quiero ser pesado Nos vemos mañana con más O solamente cuando sea Estaremos aquí en el canal Un saludo a todos Y adiós